Hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, Julián, Gisela y en casa. Vamos a hablar acerca de los venezolanos que están en nuestro país. De acuerdo al último censo de 2022, son cerca de 200.000 los venezolanos. Sin embargo, la situación de la Argentina en los años posteriores, la verdad es que muchos eligieron volver incluso a Venezuela y otros a emigrar hacia otros países. Tanto es el caso de Mendoza, que por aquel entonces había cerca de 5.000. Hoy hay quizás hasta menos de 3.000 venezolanos en la provincia de Mendoza. Y estamos con uno de ellos. Uno de ellos que vino hace cerca de 7 años, él es Lenín Sánchez y que es médico, trabajaba como médico en Venezuela. Sin embargo, se vino aquí a la Argentina, a Mendoza, y trabajaste como albañil. Tu historia es impresionante, Lenín. Buenas noches. Hola, buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Así es, como mencionas, tengo aproximadamente 7, casi 7 años acá en lo que es la provincia de Mendoza. Como dijiste, venía ejerciendo mi profesión desde el país. Y cuando salí, con la expectativa de buscar, como nos ha tocado a toda la mayoría de los migrantes que hemos salido del país en busca de una mejor calidad de vida. Cuando llego acá a Argentina, específicamente a Mendoza, pensaba o directamente tenía la expectativa de poder ingresar a laborar o a trabajar como médico desde un ingreso, un inicio. No fue así porque tuve que ser sometido a todo lo que corresponde para poder legalizar y tener los papeles, por así decirlo, en regla. ¿Tu esposa también es médica? Sí, mi esposa es médica también. Migré con mi familia, mi núcleo, donde también incluye mi hermano, que es abogado, su esposa, que es docente. Y nosotros migramos, como te digo, con esa expectativa de mejorar la calidad y la condición de vida. Al inicio fue un poco difícil, por así decirlo, porque me tocó trabajar de albañil, ya que no fue posible durante el primer año o año y medio, que fue lo que tardé para convalidar mi título, me tuve que dedicar a otro tipo de actividad. Y entre ellas fue la albañilería. ¿Tu esposa a qué se dedicaba? Ella trabajaba lo que fuera saliendo entre ellos, limpiaba algunas casas o después fue cuidado de pacientes. Y poco a poco nos fuimos como que acomodando, gracias a Dios. Una vez que yo logré convalidar mi título, todo fue cambiando. Y hoy por hoy lo de gracias a Dios que este país nos ha abierto la puerta a todos esos venezolanos que hemos salido en busca de un mejor destino. De hecho, hoy logré hacer mi especialidad acá en este país y es algo que estoy totalmente agradecido. ¿Y qué sentías en ese momento donde decís, bueno, estaba trabajando como albañil, no era lo que habías estudiado y tus expectativas tampoco lo eran, pero qué sentías en ese momento? ¿En algún momento se te cruzó volverte, ir a otro país? No te voy a mentir de que fue algo que fue de impacto. Yo no tenía experiencia en lo que el tema se relacionaba. Pero no tenías experiencia como albañil. Claro, como albañil. Nunca había ejercido una hermosa labor como lo es. Hoy aprendí que es una labor que se tiene que valorar y valorar. No solamente desde este punto de vista de lo que comento, sino que todos los trabajos tienen que ser valorados. Pero para mí fue algo difícil porque, como te dije, tenía una expectativa de que iba a llegar ejerciendo mi profesión de entrada y no fue así. Pero me tocó trabajar de la construcción y le agradezco mucho a Dios que las personas que fueron colocadas en nuestro entorno nos acompañaron en todo momento, nos entendieron en todo momento y pudimos seguir creciendo. ¿Y hoy cómo ves la situación, quizás a varios kilómetros de distancia, lo que está viviendo tu país? Esperanzado, sí. Estamos esperanzados. No perdemos la esperanza hasta el final. Pero sí sabemos que este gobierno se puede traer su manipulación, como siempre lo ha hecho. Y más cuando un número tan importante de venezolanos no se encuentra en el país. Es decir, pocos van a poder ejercer el voto desde el exterior. Y la verdad que dejamos todo en manos de Dios para que sea quien define el destino de nuestro país, que está en unas muy malas manos actualmente. Sofí. Está siendo mal gobernado. Lo que se ve en las noticias no es tal cual. Es peor. Somos testigos de eso. Sí, Lenin los está escuchando. Gracias, Sofí. Hola, Lenin, ¿cómo estás? Es Julián y se la saludamos aquí en el estudio. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mi pregunta, bueno, son varias preguntas que me gustaría hacerte, pero digo, como venezolano, hoy ya viviendo aquí en Argentina, en Mendoza, ¿te gustaría volver alguna vez si la situación cambiara en Venezuela? Por supuesto que es una pregunta que me la hago todos los días, la compartimos con familiares y me la hacen todos los días. Si el gobierno actual llegase a cambiar, yo volvería. Es difícil de responderlo. Porque el contexto actual y social va a costar también cambiarlo, pero por supuesto que tengo mi familia que todavía queda y siguen esos lazos que obviamente todo venezolano quisiera regresar nuevamente a su país de origen. Sin embargo, les doy las gracias a todos ustedes los argentinos que en distintas provincias nos han podido recibir con los brazos abiertos y es tan sorprendente que el día de ayer estoy pasando a consulta y como siempre trato de no perder la tonada todavía. No la pierdas, no la pierdas. Estás en el 7.